Después de la inauguración de la Feria del Empleo para Jóvenes, en entrevista el secretario de Gobierno, Ernesto Ordóñez Carrera, dio a conocer algunos acuerdos de la reunión que sostuvo el pasado 23 de septiembre con alcaldes de la entidad, donde se abordaron 14 temas, misma que calificó como productiva y receptiva, donde se le indicó a los ediles que para el 24 de octubre sus elementos de seguridad deben de contar con los requisitos que marca la ley. Porque de lo contrario ellos serían sancionados, entonces en muchas ocasiones los ayuntamientos entrantes no siguen la carrera policial con sus elementos, hacen cambio de algunos que ya están, que ya pasaron el control de confianza, que ya están capacitados y les dan las gracias y entonces contratan a nuevos que no tienen ni cartilla. Entonces ya se les entregó el estatus que tiene cada policía municipal para que tomen las providencias. El secretario informó que el plazo vence el 30 de octubre, pero se solicitó a los alcaldes su información el 24, para que el gobierno del estado tenga menos de una semana para subir a todos sus elementos a la plataforma nacional. Es muy variable, hay municipios que algún elemento no cumple con los requisitos, hay otros que es más grave su situación porque cerca de la mitad de los elementos estaría en estas condiciones. Entonces cada municipio es distinto por también el tamaño, por la cantidad de elementos que tienen. Lo que sí le puedo decir es que en este momento hay una cantidad de 2.070, 78 policías municipales que estuvieron a evaluación y cada alcalde ya tiene el sobre de lo que tiene que hacer. Dijo que todos los municipios tienen por lo menos un caso de elementos que pueden dar de baja al no cumplir con los requisitos. Podemos decir que en términos generales el estado ha cumplido, pero en virtud de que hicimos una revisión a fondo, estuvimos revisando todos los municipios, se les visitó, se les ha dado la oportunidad para que también subsanaran algún documento si no lo tenían, que lo pudieran obtener en estos días y esperamos que tanto los municipios puedan cumplir en tiempo como el estado también. En otro tema respecto a los alcaldes Javier Hernández Mejía de Teatla y de Terrenate José Martín Rivera Barrios, que utilizaron una simulación de la banda presidencial durante el grito de independencia, informó que se iniciará un proceso administrativo que puede llevar a una multa pecunaria. Leonel López, Sistema de Noticias. Patricia. Naturalmente El área de Neuvo Esta es una plaza que seelim, se llamaba Su daring renunciabla, porque se tieneeadas en la misma distancia. Las dificultades de crecimiento y eso deben de participar. El área de Neuvo